Con este deslizamiento aparecen otros interrogantes sobre la forma como se realiza la extracción de materiales en las canteras y también sobre sus consecuencias no solo geológicas sino paisajísticas en las montañas del Valle de Aburrá. Vamos con Camila Carvajal. ¿Qué dicen, Camila, los geólogos de las posibles causas de este deslizamiento? Buenas tardes. Liliana Televidentes, buenas tardes. Los geólogos aseguran que es muy prematuro conocer las causas del deslizamiento en la autopista Medellín-Bogotá. Sin embargo, creen que es pertinente hacer un estudio que determine las condiciones de extracción de material en las diferentes canteras. El deslizamiento es una respuesta que da la montaña. Venimos ya de unos eventos de lluvia que han venido acumulando el agua en las vertientes del valle y que son los detonantes de los movimientos del masa. En esa zona, el desprendimiento de masas es de dos tipos, en especial de rocas. Estamos ante unidades de rocas muy fracturadas. En esta zona oriental del Valle de Aburrá tenemos unas rocas que se llaman dunitas y anfibolitas, donde ocurrió el deslizamiento son anfibolitas. Aunque todas las miradas apuntan a la cantera, los expertos reconocen que hay maneras técnicas de extraer material controlando los movimientos en masa de la montaña. Ingenieralmente hay posibilidades de desarrollar este tipo de actividades conservando unos parámetros de seguridad adecuados. En el caso de la cantera Nieves 1, esta cuenta con licencia ambiental de Corantioquia desde 2006. Y con la autorización temporal para el tránsito de vehículos de carga por la avenida Las Palmas, no solo aumentó allí la congestión vehicular, sino también en sectores como San Diego y la 33. Por eso el tránsito departamental y municipal anunciaron refuerzos. Es permitido entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana para vehículos superior a 4 toneladas. Inferior a ellos podemos circular durante todo el día. Este tramo nosotros estamos teniendo presencia por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín y también la de Envigado. Y hablando de movilidad, esta mañana fue presentado el programa Salvar Vidas en la Vía. En lo que va de 2016 han muerto en Colombia 6.686 personas en accidentes de tránsito, 216 de ellas en Medellín. Es un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Viana. Reducir la mortalidad en un 3.5% en los sitios de alta accidentalidad que tiene el municipio. El objetivo es disminuir el índice de mortalidad por esta causa. En total son 10 tramos de la ciudad que tienen este índice muy elevado. Ya están identificados los 10 sitios donde más accidentes mortales ocurren en la ciudad. La avenida regional, la autopista sur, el centro y el barrio Castilla. Los diferentes actores viales tenemos víctimas fatales, pero sobre todo el tema de peatones atropellados por motociclistas. Y motociclistas también, conductores y parrilleros están sumando significativamente las cifras. Los accidentes viales son la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda de muerte en Colombia. Recuerde que el permiso para que los vehículos de carga transiten por la avenida Las Palmas es entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Información que registramos en Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.